Poema originario de la escritora estadounidense Marianne Williamson y uno de los poemas predilectos de Nelson Mandela, tanto que fue incluido en su discurso inaugural cuando fue elegido presidente de Sudáfrica en el año 1994. Un poema atemporal y profundamente inspirador. Estás escuchando Decididos, te damos las claves para que despliegues todo tu potencial en el camino del emprendimiento profesional y personal. Nave capitaneada por Alex Martín. Hola Nieves, encantado de estar en este primer programa del año y hoy además con una temática que me encanta que es el tema de los objetivos, una gran fecha, una fecha muy importante ahora a principio de año para definir lo que va a ser el próximo año y además con un invitado de lujo y ahora entenderemos por qué. Sí, hemos empezado con este discurso de Nelson Mandela que es muy trascendental y además José Augusto lo ha recitado con una grandeza increíble, es el director de RON y también nos da muchas claves a nosotros para que podamos transmitiros todas estas herramientas del emprendimiento. Y bueno, no es para menos el tema de hoy, estamos tan en la mente que se nos olvida quiénes somos más allá de toda nuestra programación y creencias mentales y para bajar a tierra el mensaje del poema introductorio y ayudar a todos los decididos a desprogramarnos de miedos, de creencias limitantes y para brillar y ser uno mismo, tenemos el privilegio de contar hoy con Pablo Soler. Hola Pablo. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme, Alex, Nieves y nada, he venido decidido a darlo todo, he decidido a aprender y he decidido a pasármelo bien. Lo tenemos claro. Pablo, además de ser empresario, socio de Mazagrupo Inversor y haber sido directivo y uno de los formadores principales de Level Up, la escuela de negocios número uno para pymes, es life coach y experto en transformación personal. Ha formado a miles de personas por toda España a través de sus cursos y conferencias en las que ayuda a sus asistentes a eliminar creencias limitantes, identificar sus dones y talentos, definir sus metas y sacar todo su potencial. Además, Pablo es ahora fundador de Life Coaching Club, en el que forma y organiza un grupo de 20, 24 coach, para así poder llegar y ayudar a más personas que quieran un cambio y resultados en sus vidas. Así es, Nieves. Muchísimas gracias por esa pedazo de introducción. Bienvenido, Pablo. Ya sabes que te admiro muchísimo. Además, somos buenos amigos y testigos mutuamente de todo nuestro crecimiento. Y a nosotros han decidido, bueno, esos oyentes, más allá de conocer al empresario, que también lo conocerán, le gusta conocer a ese emprendedor con alma, a ese empresario con alma. Y más allá de lo que dice LinkedIn ya de ti y de tu currículum, ¿quién es Pablo Soler? ¿Quién es Pablo Soler? Pues me definiría como un apasionado por vivir, un apasionado por hacer. Me encanta dejar huella, me encanta que las personas a las que conozco, llego, transmito o tenga cualquier tipo de contacto con ellas, consiga facilitarles algo, una palabra, una inspiración, una anécdota o lo que sea que les inspire a ser mejores personas, a vivir su mejor versión. Porque es lo que yo he perseguido toda mi vida, ¿no? Vivir cada vez una mejor versión de mí mismo. Y así me adentré en el mundo del desarrollo personal, de esta evolución continua, porque que nadie se crea que esto tiene fin. Una vez que empiezas, además de ser adictivo, te vas dando cuenta de que hemos venido a eso, a evolucionar continuamente. Y soy un apasionado de los objetivos. Es verdad, de hecho tengo una metodología que la adapté de Tony Robbins, que es con quien me formé yo como coach, como life coach de alto impacto. Luego, si quieren, hablamos de eso. Y es una metodología que se llama el método supremo de planificación. Y es cómo alinear mente y corazón a favor de tus objetivos. Porque, bueno, hemos aprendido mucho a plantearnos objetivos y a trabajar con objetivos en los últimos años, porque no era algo que se tuviera muy presente en general en el mundo latino. Pero, ahora que lo hemos aprendido, tenemos que reaprender a conectar con el corazón también en esos objetivos, porque somos muy de planificar, de entender muy bien cómo queremos llegar ahí, pero nos falta conectar más con la motivación, con el motor, que es lo que realmente nos va a hacer conseguir esos objetivos. Y Pablo, ¿en qué momento Pablo Soler se plantea entrar en el mundo del desarrollo personal y empezar a bucear en ese mundo del coaching, de la transformación? Bueno, fue a raíz de, como suele suceder, y además, justamente al hilo de lo que estaba diciendo, lo que nos mueve a generar un cambio, a tomar acción, a perseguir un objetivo, algo que mejore nuestra vida, es un dolor muy profundo o alguna motivación muy potente. Normalmente la gente cambia sus hábitos alimenticios cuando tiene una enfermedad, hasta que no tiene una enfermedad y no le dice al médico, oye, o dejas de comer esto, o dejas de fumar aquello, o dejas de hacer no sé qué, o si no vas a tener problemas, no encuentre esa motivación para hacerlo, aunque sepa que él no lo esté haciendo bien. Pues mi gran motivación para entrar en el mundo del desarrollo personal fue, y esto es algo muy íntimo y que espero que pueda servir para entender mejor, fue que mi mujer y yo llevábamos muchos años buscando ser padres, y no lo conseguíamos, e incluso llegamos a hacer un tratamiento de fertilidad asistida, una inseminación artificial fallida, nos quedamos embarazados en otra y tuvimos un aborto, y a raíz de ese aborto espontáneo nos dimos cuenta de que nos teníamos que replantear la vida, que queríamos ser padres y que para conseguirlo teníamos que modificar o reaprender o desaprender muchas cosas que no estaban permitiendo que eso sucediera porque físicamente estábamos sanos 100%. Entonces decidimos dejar toda la fertilidad asistida que existe, medicinal digamos, la tradicional, y empezar a buscar alternativas a todo eso, y ahí entramos en el mundo del desarrollo personal, en el mundo de las emociones, de los pensamientos, las creencias, en el mundo del entendimiento del cuerpo, de la somatización del cuerpo, emociones, y bueno, a raíz de eso cambiamos prácticamente de personas, mi mujer y yo, fue un trabajo muy bonito que hicimos en conjunto, y a día de hoy tenemos una bebé de ocho meses, y bueno, felices porque el no haber sido padres durante nueve años fue lo mejor que nos pasó en la vida, porque gracias a ello descubrimos ser unas personas que llevábamos una luz dentro, como decía el poema introductorio, que teníamos miedo a ver o que no sabíamos ni siquiera que existía, y gracias a no poder ser padres conectamos con esa luz, la descubrimos, y a día de hoy de hecho la queremos proyectar y queremos pues ser lo que decía justamente el poema, esa persona que inspire a que los demás encuentren su luz. ¿Crees que esta experiencia ha sido uno de los mayores retos que has superado en tu vida? El mayor, sin duda, sin duda, para el que quiera ser padre y ha pasado por una situación similar o la está pasando, sabe que es una situación muy exigente, primero porque es un tabú, sigue siendo un tabú, es curioso cuando no llevas muchos años intentándolo y no lo consigues, no le cuentas a nadie eso, ni a tus amigos, ni a tus padres, ni a nadie, buscas en internet y no hay nadie que te atienda, lo único que encuentras son clínicas de fertilidad asistida, que está muy bien para el que quiera ese camino, pero nadie atiende a esas personas, de hecho les voy a revelar un secreto, y es que estamos poniendo en marcha mi mujer y yo, junto con dos socios amigos también, Ana Cascales y Sebastián Trujillo, estamos poniendo en marcha el Instituto de Fertilidad Consciente, que tiene una metodología que hemos desarrollado en base a nuestra experiencia y a terapeutas que van a formar parte del instituto, para que los padres en tres, cuatro meses que quieran ser padres, los parejas que quieran ser padres lo consigan. ¿Existen los milagros? Sí, existen los milagros, claro que sí. Al final el milagro es una materialización de algo, de alguien, de una situación, de un sueño, de una ilusión, de la fe, exactamente, es una materialización en tiempo récord, porque si proyectamos algo muy a largo plazo y lo vamos consiguiendo poco a poco, poco a poco, no le llamamos milagro, pero a lo mejor es un objetivo brutal, que si sucediera en un día, en una semana o en un segundo, pues le llamaríamos milagro, pues al final los milagros son esos, es una materialización instantánea de algo que podría ser muy complicado de conseguir a largo plazo. Está claro que esta experiencia que ha sido en el plano personal os ha transformado a ti y a tu mujer y como pareja, ¿no? Ya habéis aprendido. Totalmente. Habéis transformado. Imagino que no solamente se ha quedado en el plano personal, sino que lo habéis trascendido también, lo habéis llevado al área profesional. De ahí que ahora seas coach y que acompañes a emprendedores y empresarios. Mira, de hecho, gracias a eso descubrí que mi misión era ayudar a los demás. Además, descubrí que tenía un don, que era la comunicación, que llegaba, que la gente me atendía, que la gente se inspiraba con mis palabras. Y a través de darme cuenta de eso empecé a trabajarlo. Decidí ponerle el máximo de atención, de motivación, de acción. Y, bueno, fui a formarme con el número uno del mundo, Tony Robbins, en el área para mí del desarrollo personal y profesional también, porque es un grandísimo empresario. Y a día de hoy nos dedicamos a eso. Bueno, me dedico yo plenamente al 100%, al life coaching, a hacer sesiones individuales, grupales, conferencias. Y a día de hoy, como mencionaban, con ese club íntimo y personal de 24 más yo 25 personas que estamos preparándonos para poder ayudar a millones. Porque esa es nuestra intención. Y, Pablo, porque quizás a nuestros decididos que están escuchando esto se les puede quedar muy grande, ¿no? Pero vamos a bajarlo un poco a tierra y vamos a intentar explicar a estos decididos que están escuchando la importancia de que tengamos una misión profesional o personal. ¿Por qué es importante tener una misión? Porque la misión te conecta con, primero, tus fortalezas. Normalmente la misión está alineada, normalmente no, siempre está alineada con alguna fortaleza, algún don que tú tienes y que incluso puede que no seas consciente de ello. Cuando te das cuenta de ese don, entonces conectas con esa misión. Y cuando eso se alinea, toda tu vida cobra sentido. Y cuando dices que cobra sentido, es decir que entiendes para qué has venido. Y cuando, bueno, eso lo entiendes, el milagro sucede. ¿Y qué se siente cuando un cliente tuyo o una persona que trabaja contigo te da las gracias y notas que se ha transformado? ¿Qué sentimiento o cómo es eso? Cuéntanos ahí. Uf, eso es muy potente. He pasado por varias fases en ese proceso y tú sabes algo de eso. Mira, yo al principio, desde que empecé prácticamente a trabajar, es decir, desde los 12 años, que ya vendía yogures de mi padre, que era distribuidor de Nestlé, en los recreos del cole, los yogures que se iban a caducar, al día antes de caducar se los vendía en el recreo y a partir de ahí empecé a generar yo mis ingresos y fui independiente a nivel económico. Mis padres nunca me dieron dinero para nada. Y desde entonces me acabo de perder. O sea, ¿por dónde iba? ¿Por qué saqué lo del empresario? ¿Por dónde iba? Y vamos por el tema de la importancia de cuando alguien agradece algo tuyo. Perdona, exactamente, por eso me fui tan atrás. Todo lo que me movilizó a mí desde entonces hasta ahora para conseguir todo lo que he conseguido fue siempre el reconocimiento. El reconocimiento de mis padres, principal, desde pequeñito quería que ellos vieran que era capaz de todo. El reconocimiento de todo mi entorno más cercano, de la sociedad, de todo el que me rodeaba. Y hace no mucho, hace unos meses, descubrí que si quería pasar al siguiente nivel, porque es verdad que el reconocimiento me sirvió de motor y me ha llevado hasta donde he llegado y me ha ayudado a facilitarle la vida a muchísimas personas y a facilitarle herramientas, conocimientos, habilidades y capacidades para poder vivir mejor. Pero llega un punto en el que el reconocimiento, ese gracias, ese me has cambiado la vida, si no fuera por ti, el momento en el que te escuché, ya no es suficiente, te sientes vacío. Por mucho que te lo agradezcan, no te llena. Y ahí es cuando tienes que dar un grandísimo salto hacia el siguiente nivel que es la contribución. Y la contribución va de eso, de que da igual que te lo agradezcan o que no te lo agradezcan. Da igual que te llenes de esas palabras o no te llenes de esas palabras. Lo importante es que dejes huella de verdad en esta sociedad, en este mundo, sin que exista la necesidad de que te lo reconozcan. Y es lo más complicado, ese es el siguiente nivel. Y estoy trabajando en ello a nivel interno para poder llegar a estar 100% conectado con esa contribución. ¿Cuántos niveles hay? No lo sé. A día de hoy sé que la contribución es un nivel muy elevado y que además nos sienta de maravilla. Porque la contribución verdadera sí que te llena, sí que te sientes pleno, sin necesidad de que te lo reconozcan. Y más allá arriba de eso no lo sé. Ya te contaré de cuándo llegue. ¿Y más abajo? Y más abajo al final se trata de encontrar la conexión con tu motor. A veces el motor es llenar la nevera y pagar las facturas y llegar a final de mes. Totalmente. Cada uno tiene su propio motor, cada uno tiene sus ilusiones, sus objetivos, sus sueños o quiere materializar ese milagro del que hablábamos antes. Y a mí lo que me movió toda la vida fue el dejar huella. Dejar huella. Lo que hablaba al principio. Yo quiero que pase por donde pase, se acuerden de algo o les sirva algo para poder ser mejores. Pablo, ¿quién deja huella? ¿Quién deja huella? Pues todos de alguna manera. Pero es verdad que el ser humano tiene la necesidad de identificarse con referentes. Y siempre en la historia de la humanidad, todos los grandes sucesos que han habido sobre la Tierra y las diferentes culturas han tenido que ver con personas individuales. Individuales en cuanto a la imagen y al referente, porque tenían un equipo brutal a su alrededor, si no, no son capaces de hacer nada. Pero todos los grandes cambios y avances o la ruptura de todos los grandes paradigmas siempre han sido por personas, por individuos, con nombre y apellido. Entonces, los demás necesitamos de personas que nos inspiren, que nos ilusionen y que nos muestren de alguna manera el camino hacia una misión común. ¿Crees que hay gracia en eso? ¿Hay algo que pasa a través de ti? ¿Hay algo que pasa a través de aquellas personas que están conectadas y funcionan desde su esencia? Ya saliendo de lo terrenal, ¿no? Sí, saliendo de lo terrenal. Sí, totalmente. Al final, esto no deja de ser un programa para decididos conscientes y emprendedores conscientes. Me encanta. Por eso estoy aquí y, además, me encanta que haya personas que estén apostando por esto. Yo estoy apostando por la fertilidad consciente, por el coaching, que de alguna manera es tomar conciencia de quién eres para poder proyectarte. Y estoy 100% convencido de que hay algo que nos une a todos, que es esa gracia, es esa energía, es esa luz de la que hablaba el texto, que todos la somos, la tenemos y no todos la sentimos. Y, de alguna manera, esos referentes lo que hacen es ayudar a los demás a conectar con esa luz, con esa energía, con esa fuerza, con ese motor que llevan dentro. Y a recordar. Sí. Totalmente. Sí, os voy a bajar yo. Os voy a bajar yo ahora. Y Pablo, muchos decididos, esto es un programa también de autoconocimiento, ¿no? Para enseñar a esos decididos y darles herramientas e inspiración para conocerse más y tener mejores resultados. Pero, ¿qué es, según Pablo Soler, qué es el autoconocimiento? El autoconocimiento es la capacidad de, primero, sentirte vulnerable, permitirte sentirte vulnerable, aceptar lo que eres y, a partir de ahí, construir lo que quieres ser. Y llegar a vivir la vida que quieres vivir en lugar de vivir la vida que te ha tocado vivir. Cuando decimos, claro, es que me lo ponéis a huevo. Venga, subimos de nuevo. Para arriba, para arriba otra vez. Cuando decimos, ¿quién quiera ser? ¿De dónde viene el quién quieres ser? ¿Viene de un objetivo que está fuera de ti o está adentro de ti? Bueno, cosas del directo. Cosas del directo. No sé, en cambio. Esto, a lo mejor, es una llamada a tierra, no lo sé. Que juzguen nuestros oyentes. Sí, sí. No tenéis feedback. Ha sido mucho. Majemos. El quién quieres ser es el quién eres y quién reconoces que eres, al final. Todos queremos ser aquellos que ya somos, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Yo sí, pero... Todos queremos ser aquellos que ya somos en realidad. Lo que pasa es que todavía no lo hemos reconocido. Entonces hay que permitirse aceptar que tenemos esas capas, esas barreras, creencias limitantes, te llamarán como quieras, para llegar a descubrir quién eres. Cuando hablamos de quién quieres ser, parece que es una... O sea, es verlo a futuro, ¿no? Es una visión que está ahí lejos, afuera de uno mismo. Pero, por lo que dices, y me encanta esta aclaración, y creo que es un matiz esencial, es mirar hacia adentro, realmente, y quitar todas las capas. Por eso estamos aquí, para desbloquear también y romper con esas creencias limitantes, ¿no? Totalmente. A la esencia. Totalmente. Redescubrirte y reencontrarte. Si nos hemos encontrado con nosotros en ese plano en muchos momentos, lo que pasa es que nos olvidamos. Nos olvidamos y nos dejamos llevar por, bueno, por la cabecita, porque en realidad la cabeza la mal utilizamos, la mayoría del tiempo la utilizamos para que nos diga qué hacer. Pero en realidad es el corazón el que te tiene que decir qué hacer, es la esencia, es tu energía más íntima, ¿no? Más profunda la que te tiene que decir qué es lo que quieres hacer. Y la cabecita tiene que servir para ver cómo hacer eso que quieres hacer, para que te diga cómo saltar las barreras, cómo escalar, cómo cambiar una rueda, o cómo hacer lo que necesites para llegar a eso que está mucho más profundo, ¿no? Luego vamos a continuar con estos temas en la tertulia. Muy bien. Y Pablo, dinos algún hábito que a ti te ayude a conseguir los resultados que quieres ya tener el éxito que estás construyendo, ¿no? Bueno, yo tengo un montón de hábitos que he adquirido a través del tiempo, sobre todo para, a ver, los hábitos sirven para automatizar aquello que no está automatizado, ¿no? Bien, es una manera de forzar tu inconsciente para que automatice una serie de costumbres que te vienen muy bien y que por lo que sea no las hemos automatizado. Entonces, a lo largo de los últimos 6, 7, 8 años, he aprendido un montón de hábitos que me han ido generando una automatización que incluso algunos los dejas de hacer y ya se ha interiorizado aquello que querías automatizar, ¿vale? A día de hoy, por ejemplo, te voy a contar rápidamente, yo utilizo una hora por la mañana porque he sido padre, antes utilizaba más, hasta dos horas y media. A día de hoy utilizo una hora por la mañana, donde lo primero que hago es levantarme, tomarme un limón espremido entero con agua tibia y un poco de chía, lo mezclo, lo dejo 10 minutos reposar, me lo bebo y me pongo a hacer yoga. Hago yoga durante 15-20 minutos, después de hacer yoga hago o bien salto en una cama elástica individual durante 10 minutos o bien salto sin cama elástica, dependiendo de lo que me apetezca en ese momento, o bien hago meditación 20 minutos. Después de eso me preparo un sumo, un batido de frutas, un smoothie, con, bueno, frutas de temporada, semillas, leche vegetal, me la tomo y me doy una ducha con final feliz, ¿qué le llamo? ¿Agua fría? Con agua fría. Lo más fría posible. Y sí, el final es feliz para lo que es, ¿vale? Y con eso pues sales de la ducha renovado y a toque. ¿Sabes de lo que sales? De la zona de confort. Sí, también, también. Y son los emprendedores y necesitamos a ir constantemente. Al final le terminas cogiendo el gustito, ¿eh? Sí. Y a veces tienes que no hacerlo para salir de la zona de confort. Te revitalizas. Luego nos pasa la receta de esa rutina de la mañana. Muy bien, muy bien. La hora estelar, le llamo yo. La hora estelar. No hemos dicho que Pablo es argentino y vino muy joven a España, él solo con 19 años, pues también a iniciar un cambio a todos los niveles. O sea que realmente la experiencia que has vivido en estos últimos años para ser padres no solamente una experiencia, no ha sido la única que te ha transformado y que ha sido muy potente. No, efectivamente. Desde muy joven. El primer gran cambio fue venirme a España. A los 19 años solo me preparé el ingreso a la universidad a través de la UNED, la selectividad. Y desde Argentina, con temáticas que no habíamos aprendido allá en Argentina, me tuve que preparar de filosofía, que no sé qué. Ahí conocí a Ortega y Gasset, que me vino muy bien además. Y después de eso me vine a Murcia, bueno, ayudado por un amigo profesor de la universidad de aquí, Javier Corbalán, que me abrió las puertas de la universidad de Murcia y ahí empecé a reinventarme. Porque me fui a Argentina dejando una persona que no es que no me gustara, pero no me gustaba la persona en la que se iba a convertir, el Pablo en el que se iba a convertir, el que estaba en Argentina. Y antes de que llegara a ser esa persona, preferí empezar de nuevo, cambiar radicalmente. Y me vine a España, abrí mi mente, mi corazón, y empecé a dejarme llevar y sentir por el no juicio, porque era una persona muy prejuiciosa, por el no miedo, porque tenía muchos miedos también. Y bueno, y a confiar en mí, en la vida, y a reinventarme y a generar en mí los hábitos que quería que fueran los que hicieran el Pablo Soler, que a día de hoy soy. Muy bien. Y hemos hablado, Pablo, de misión, pero seguro que también tienes una visión a 10 años vista. ¿Qué esperas, qué versión de Pablo Soler tenemos dentro de 10 años? ¡Guau! 10 años. Bueno, venga, vamos a 5. Sí, sí, a 5, a 10. Entre 5 y 10 no cambia mucho, la verdad, porque va todo tan rápido a día de hoy, que 10 años parece, ¿no? Y es muchísimo tiempo. Pero a partir de 5 años, quiero ser el referente número 1 para los hispanohablantes en desarrollo personal. Llevo formándome 4 años con el número 1, estoy poniendo en marcha todas las herramientas, estoy creando una escuela de coaching que es la que quiero que ayude a inspirar a esas personas a generar un cambio profundo y a encontrarse consigo mismos y con esa esencia que llevan dentro. Y voy a por ello. Voy a por ello porque es mi misión. He venido a eso y quiero hacerlo. Me apasiona hacerlo. El camino que voy a recorrer es tan inspirador y tan apasionante que no veo por qué no hacerlo. Bueno, sabemos que en tus conferencias te presentas como Passion Man. Sí, exactamente. Me presento como Passion Man. La pasión que pones en todo. Me apasiona la vida, me apasiona la gente, me apasionan los proyectos, los objetivos, la acción, las emociones, todo. La perla de Yecla. La perla de Yecla también me apasiona. Bueno, vamos a ver si te apasiona el siguiente juego. Venga. Te vamos a introducir una frase y la tienes que terminar. Vale, perfecto. Y comenzamos con un referente en la vida para mí es... Mi abuelo y Tony Robbins. ¿Si tuviera una varita mágica? La tengo. ¿Me emociona? Mi familia. Mi mujer y mi hija. ¿Cuando me siento negativo? Hago todo lo que le digo a la gente que tiene que hacer para inspirarse y sentirse positivo. Muchas gracias, Pablo Soler. Muchas gracias. Seguimos ahora contigo. Me ha encantado. ¿Ya ha terminado? Sí, ya ha terminado la tertulia. Seguimos en la tertulia en un ratito. Tenemos unos invitados geniales, ya veréis. Muchísimas gracias, de verdad. Me ha encantado el programa y bueno, sigan adelante con esto que hay que llevar la conciencia a todos lados. Nos encantas tú. Gracias. Vamos a por ello. Gracias. Primer programa de 2020. Seguimos en Decididos con temas apasionantes para todos los emprendedores que nos escuchen. Si queréis alcanzar objetivos o estáis en un momento de transición y de cambio, pues seguir escuchándonos. Y bueno, aquí tenemos a Pablo Soler. Contamos aún con su sabiduría y con su experiencia. Vamos a seguir exprimiéndolo. Y con Alex que me bajará a tierra constantemente. Pero nos acompañan también para la tertulia Diego Jiménez. Es coach en comunicación y habilidades sociales, formador y ahora también ha hecho realidad otro sueño de los que tenía. Es actor. Hola, buenas tardes a todos. Feliz año. Encantado de estar aquí. Bienvenido. Bienvenido. Gracias por venir. Y Nieves, aquí a mi derecha tengo a María Cabrera, que además de ser una gran amiga, es empresaria, emprendedora, experta en consultoría y estrategia empresarial y ayuda a empresarios y a líderes a marcarse objetivos. Es un tema muy relacionado con lo que vamos a ver hoy y además a cumplirlos. Bienvenida, María. Muchas gracias. Un placer estar aquí esta tarde. Bueno, vamos a hablar de los objetivos. Estamos en el comienzo del año. Es algo que a muchos, bueno, todas las personas siempre en Navidad o ya en diciembre estamos diciendo, bueno, esto no lo he cumplido durante este año, a ver, para el año, esto lo dejo para el año que viene. Bueno, pues ya estamos en este año y ya es el momento de tener claros cuáles son esos objetivos, ¿no? Entonces. Sin duda, yo antes hablábamos con Pablo del tema de los hábitos y yo más que un hábito, una rutina navideña que tengo es sacar la reflexión y el aprendizaje del resto del año y ver qué cosas he hecho bien, qué cosas funcionan, cuáles hay que cambiar y sobre ese aprendizaje ya construir la visión a medio plazo, al siguiente año, para marcar y definir de nuevo esos objetivos y revisar los que ya tenía. Creo que es importante y de eso vamos a hablar hoy, de las claves para marcar unos buenos objetivos. ¿Cuáles serían esas claves, chicos, chicas? Pues. Hombre, yo creo que primero es tener claro el objetivo, ¿no? Luego también ser realista. Yo a lo mejor soy más de poner los pies en la tierra, ¿no? Ser realista y ver hasta qué plazo te puedes dar para cumplirlo, pero sobre todo marcarte. Yo creo que es determinante también marcarte un tiempo a la hora de un objetivo, ¿no? No dejarlo que se expanda, es decir, sino marcarte una fecha de comienzo y de final, porque eso te hace al nivel mental, ¿no? El no esturrearte, ¿no? El no irte por la rama y llegar a conseguirlo. Y yo creo que principalmente es tener claro el objetivo que quieras conseguir, ¿no? O por lo menos alguno de ellos. A mí me pasa que si no lo pongo por escrito, lo que tengo en la cabeza es una ensalada mental. Eso me refería un poco, ¿no? Para mí el primer objetivo es irme y comprar la agenda de 2020. Y plasmarlo, ¿no? Claro, plasmarlo por escrito. Y algo muy importante también para los objetivos, sobre todo, es ir midiéndolo, ¿no? Y ir comprobando que se vayan cumpliendo. El seguimiento. El seguimiento. Es tan importante como el hecho de ponerte delante del papel y apuntarlos, sino revisar mensualmente o cada equis tiempo, que tú te lo pongas también como un hábito. El por dónde voy, qué es lo que quiero conseguir y qué me falta para llegar ahí. Muy bien, me encanta todo lo que han dicho. Algo que añadir, Pablo. A mí me gusta trabajar con un único objetivo anual, uno solo, que englobe muchos objetivos internos. Porque al final es más para mí una visión anual de todo lo que quiero que suceda y en quién me quiero convertir a lo largo del año. Y antes de ver qué objetivos tengo que ir cumpliendo para que eso suceda a final de año, me pregunto por qué quiero convertirme en esa persona, por qué quiero ser ese empresario, ese padre, por qué quiero tener lo que quiera tener, por qué quiero alcanzar ese objetivo amplio y esa visión de ese año. ¿Y cómo es esa visión? Porque, para que nos entiendan los que están en casa, ¿cómo se plasma muchos objetivos en un único objetivo? ¿Cuál es esa visión concretamente? Porque, mira, yo lo suelo envolver o en objetivo personal o profesional. Bien, y entonces me marco uno personal y uno profesional. Ese objetivo personal puede ser, por ejemplo, a un año de aquí para enero. Mi objetivo personal es pasar el tiempo que quiero pasar con mi familia y con la calidad que le quiero dedicar. Eso es algo muy global, muy amplio y no nada concreto, como decía Diego. Pero luego conecto por qué quiero conseguir eso, por qué realmente quiero que eso sea mi objetivo máximo, supremo durante este año. Y empiezo a pensar en todos los motivos, ¿no? Pues porque para mí la familia es mi valor principal, es lo que más importa y cuando acabemos nuestra historia sobre esta tierra es de lo que más nos acordaremos o más echaremos de menos. Y porque tengo una hija pequeña y quiero vivir con ella intensamente estos primeros meses y años de vida, porque no quiero ser un padre que no haya compartido momentos especiales con su familia en esta etapa, porque mi mujer se merece un marido que esté pendiente de la familia y que priorice a la familia por encima de todo. Y así puedo continuar haciendo una lista de 200 por qués. Cuantos más por qués, más fácil de alcanzar el objetivo. O sea que es una cuestión también de motivación. 100 por 100. No hay objetivos inalcanzables, sino motivación insuficiente. Y esto, alguno puede llamarme loco, soñador o, bueno, baja un poco, tal, porque, no sé, hablan, si yo quiero ir a la luna, bueno, pues seguramente cuando la primera persona que se le ocurrió llegar a la luna dijo que quería ir a la luna, todos le habrán dicho que se le había ido la perola, que estaba loco, que no tenía ningún sentido y que eso era imposible de alcanzar, ¿no? Y de materializar con los recursos que habían, con los conocimientos que habían, con la distancia que había, con todo. Y aún así se consiguió. Entonces, si no hubiera sido por esos objetivos inalcanzables o soñadores o milagrosos que nos hemos planteado, el ser humano seguiría en las cuevas, pintando las paredes de las cuevas y cantando alrededor del fuego. Y el mundo está lleno de estatuas, no, de críticos y de estatuas de los criticados. Exacto. Entonces, tendríamos que pasar a la acción. Sí, exacto. Y ahí, perdón, porque si lo dejo ahí abierto, queda, hay que llevarlo a eso a tierra exactamente. Una vez que tú ya tienes tus motivos, lo que te inspira, lo que realmente te conecta con ese objetivo, ya entonces ves qué vas a hacer, cómo vas a alcanzar esa visión o ese objetivo anual. Y ahí, si te empiezas a plantear tareas, acciones y objetivos concretos con fecha de caucidad, que tengan sentido, que los pueda llevar a cabo, en los que pueda dedicarle tiempo, lo que tal, 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 para que al final se materialice la visión. De acuerdo. Una vez que tendemos a crearnos un objetivo general, ¿no? Y luego el tiempo que llevamos hasta conseguirlo son pequeños objetivos que vas cumpliendo hasta llegar al grande, ¿no? Al que querías. Hay una cosa que, escuchándote antes en la entrevista, hablabas mucho del por qué, quiero ser así y tal. Yo en eso difiero contigo. Estoy de acuerdo en todo. Y de hecho me reconozco mucho en todo lo que has dicho antes. Pero ahora que lo he vuelto a sacar, yo más que el por qué, lo que me planteo siempre es el para qué. Para mí el por qué tiene como una connotación, a lo mejor pasada o negativa, el para qué para mí tiene otra amplitud. ¿Para qué quiero hacer esto? A mí me responde muchas más cosas cuando yo me pregunto en cualquier situación por qué me pasa esto o para qué me pasa esto. Con los objetivos también yo lo aplico. Es decir, ¿para qué realmente quiero yo conseguir esto o quiero llegar a esto, no? Era simplemente hacer esta agotación del por qué, el para qué. Es algo que a la gente le pasa mucho. Normalmente el por qué le incomoda es porque hay algo de su pasado que, como tiene que mirar para atrás, no digo que sea tu caso, pero como hay que mirar para atrás, puede ser que haya algo que no te termine de, o no conectes con el pasado y entonces el futuro te genere ese motor y sea mucho más motivacional. Al final hay que ser pragmático. Me da igual si es el por qué o el para qué. Lo importante es que sea desde el corazón, que lo sientas, que te genere una emoción potente, que te genere un movimiento, un motor que te motive, que te ayude a solventar las situaciones complicadas que nos vamos a encontrar en el futuro. El por qué o el para qué. Yo iría más allá todavía. Yo metería el para quién, porque los que somos padres y tenemos personas a nuestro cargo que además queremos compartir con ellos, a veces hacemos las cosas ya no solo por nosotros, sino para compartir con ellos ese viaje, esa educación que le queremos dar a nuestros hijos o a esas personas que queremos. Creo que cuando lo hacemos por otros, lo que hablábamos antes, Pablo, de la contribución, todavía tienen más fuerza esos objetivos. Totalmente. De hecho, al final, siempre hay detrás de esa motivación personas. Siempre las hay. Si no es tu familia, es tu entorno, tu sociedad, tu equipo de fútbol, lo que sea, pero siempre hay personas que te inspiran y te motivan a movilizarte para generar un objetivo. Cuando nos movilizamos para conseguir un objetivo, al final estamos abiertos a una transformación. ¿Cómo veis vosotros el cambio, o sea, el salir de la zona de confort y a qué niveles puede cambiarnos la vida? Si hablábamos de que no hay objetivos alcanzables, o sea, inalcanzables, ¿a qué nivel nos va a transformar eso? Adentro y afuera. ¿Nuestra vida estamos dispuestos a todo? A ver, el cambio yo creo que ya es importante porque empieza por ti mismo y cuando tú cambias, todo lo de tu alrededor cambia. Es algo de lo que yo hablo mucho en mis conferencias, en mi proyecto este, que ahora estoy desarrollando y demás, ¿no? Es decir, el hecho de que tú muevas ficha en un entorno cerrado, voy a poner un ejemplo para que se pueda entender mejor. Yo tuve que empezar, yo quería cambiar la situación que yo vivía en mi familia y yo tuve que cambiarla yo, dar yo el primer paso. Y voy a contar algo también muy íntimo, como has hecho tú. Yo a mis 50 años no recordaba que mi padre me hubiese abrazado nunca, porque sí. Y yo necesitaba que mi padre me abrazase. Mi padre era muy mayor, yo también tenía ya 50 años y en mi casa nunca hemos sido de tocarnos mucho, de las expresiones de cariño, pues las justas, ¿no? Yo tuve que hacer el ejercicio de cuando llegaba a mi casa, en vez de dar los dos besos de rigor, dar un abrazo, porque yo necesitaba abrazar. El primer abrazo que yo le di a mi madre me hizo la cobra. Pensó que me pasaba algo, porque no era lo normal, ¿no? Hijo, ¿qué te pasa? No, no me pasa nada, ¿no? Entonces intenté hacer, con mi madre y mis hermanas no me costó trabajo, con mi padre me costó más, porque al principio yo abrazaba, pero él se dejaba abrazar. Entonces, yo a base de abrazo y abrazo, al final terminé consiguiendo que él terminase abrazándome, no era generar una nueva costumbre y ahora en mi casa nos abrazamos todos por cualquier cosa, es decir, ahora ya el abrazo es más importante que el par de besos de rigor que nos damos cuando nos vemos, ¿no? Y eso se consiguió porque yo di el primer paso, superé la vergüenza que nos da abrazarnos con las personas que más nos importan, que son nuestra familia, que luego vamos a congresos y a conferencias y nos abrazamos con desconocidos sin ningún pudor y a lo mejor con la gente que tenemos más cercana el abrazarnos es lo que más nos cuesta, ¿no? El conseguir eso hizo que en mi familia hubiese un cambio de una manera, digamos, no muy escandalosa, pero ahora mis sobrinos no demandan besos, demandan abrazos porque ven que su madre se abraza con su tito y su tito se abraza con la abuela, ¿no? Es decir, los cambios generan cambios y el primer cambio tiene que empezar por ti al hilo de lo que decía Ale, hacemos las cosas por los demás, yo no quiero que esto suene mal, pero cuando yo hago algo lo hago por mí primero y luego por los demás y eso a los demás por extensión les llega y les supone un beneficio, miel sobre hojuelas, pero yo aprendí a desaprender para volver a aprender que primero tienes que hacer las cosas por ti porque cuando tú te quieres y tú te cuidas tienes la capacidad para querer y para cuidar cuando no, no. Ahí lo dejo. Totalmente. Muchísimas gracias por compartir esta experiencia y este ejemplo porque... Era un poco... Yo lo cuento mucho, ¿no? Es decir... Seguro que muchas personas se sienten muy identificadas porque tienes toda la razón al final. Parece que un abrazo a una persona a la que tienes cierto aprecio es más fácil que a un propio padre, ¿no? Sí, es como que... Lo das por hecho todo, ¿no? Yo tuve que desaprender a darlo todo por dicho y por sabido para aprender a perder la vergüenza a comunicarme y a manifestarme de manera cariñosa con las personas que me importaban, ¿no? Qué bueno. Yo pienso que eso podría ser un buen objetivo para el primero de año. Vamos a hacer un llamamiento a los decididos que se den abrazos, ¿verdad? Es importante abrazarse y empezar el año con efecto. Claro, el abrazo o cualquier objetivo si partimos desde la mente no es lo mismo que cuando partimos del corazón, ¿no? Volvemos otra vez a esa autoescucha a ese desaprender quitar toda la programación para decir bueno, esto que me nace y me estoy paralizando me estoy bloqueando lo voy a confrontarlo y desde ahí como el objetivo. Y vamos a ayudar a esos decididos que se están planteando los objetivos a día de hoy y además están aprovechando este programa y les está motivando a escribir y a trabajar la claridad de esos objetivos del 2020 ¿cómo diferencian si el objetivo se está tomando desde la parte racional desde la cabeza o desde el corazón? ¿Cómo lo identificaríais vosotros? Yo me hago una pregunta ¿esta decisión o este objetivo lo estoy planteando desde la confianza o desde el miedo? si es desde el miedo normalmente viene de la cabeza y si es de la confianza viene del corazón y cuando conectas con la confianza entonces la cabecita la pones a disposición de esa confianza para que supere todos los obstáculos y cualquier situación o revés que pueda venir para conseguir ese objetivo así lo veo yo ¿tú María ¿cómo lo diferenciarías? Bueno quizá también es interesante una pequeña visualización el verte en ese objetivo cerrar los ojos durante unos minutos y pensar realmente verte en ese momento en esa situación en que estás plasmando en el papel y si realmente es donde sientes paz y es donde realmente quieres estar ¿cómo reacciona ahí tu cuerpo en esa visualización qué emoción sientes? te va a dar la pista muy buena sí de todas formas yo pienso que un objetivo es un deseo que quieres cumplir entonces eso viene un poco influenciado por la mente y por el corazón hay que ver qué es lo que pesa más también es tan bien que los objetivos de pronto no salgan es decir muchas veces las cosas no salen en la vida no todo se te da como tú quieres y muchas veces es una suerte que eso ocurra también que no te salgan las cosas como quieres lo que pasa es que luego lo ves a todo pasado cuando ha pasado tiempo pero también está bien es decir que empiece con un objetivo y que ese objetivo por lo que sea varíe pues porque de pronto en ese tiempo en esa temporalización pues han cambiado también mis expectativas y se me abre otra puerta se me abre otro camino entonces también eso está bien entonces lo de visualizar también está bien es decir es un ejercicio muy bueno a la hora de pensar en un objetivo y bueno perdona María algo muy importante a la hora de también que consigue cuando te marcas objetivos es evitar tomar decisiones precipitadas en ciertas áreas que creo que a todos nos ha pasado de tomar una decisión y después decir me arrepiento me arrepiento o porque la tomé algo del impulso entonces ese objetivo es el que te ayuda a decir que no a ciertas cosas para ir claro hacia donde realmente quieres estar y luego una vez que tenemos claro los objetivos aparecen varios factores cuando empezamos a recorrer ese plan de acción tenemos claro el objetivo aparece la procrastinación el aplazamiento del empezar y también aparece el miedo yo sé Diego que tú eres experto en vencer miedo además te he visto conferencias y me parece espectacular lo que dices sobre el miedo pero como esos decididos como avanzan y vencen el miedo a pesar de tenerlo a ver los miedos no son malos y son totalmente superables simplemente hay que saber gestionarlos el miedo es una emoción que no tiene por qué ser negativa de hecho es una emoción que nos ayuda a sobrevivir simplemente hay que saber gestionarlo bien cuando tú te proyectas en un objetivo cuando tú planteas un objetivo por supuesto el hecho de planearlo y de proyectarlo temporalizarlo y hacerlo un seguimiento es por el miedo a que no se cumpla lógicamente ahí ya estás venciendo el miedo es decir el hecho de crearte un objetivo ya estás venciendo el primer miedo el de ponerte el posponerlo el retrasarlo a la primera dificultad bueno ahí ya va en cada uno en ejercitarse en que la primera piedra no te tiene que que coartar para seguir adelante aprovechala como un aprendizaje y lo que te decía antes igual precisamente te sale una primera pega antes de cumplir el objetivo pues porque a lo mejor tienes que ir por otro camino y eso te lo está marcando también entonces aprende a gestionar también ese tipo de obstáculos y los miedos son inevitables pero yo creo que estamos aquí para vencerlos y el ponerte el tomar acción es ya vencer el primer miedo que es el ponerte a hacer algo el visualizar un objetivo ya es perder el miedo a que ese objetivo no salga lo estás visualizando lo estás visualizando de manera positiva ¿cuál es la importancia que tiene la inteligencia emocional dentro de a la hora de planificar de la consecución de objetivos o de transformarnos? pues mucha yo que hablo también mucho de inteligencia emocional los objetivos muchas veces se te vienen abajo o no te atreves a empezarlos o a marcarlos por las creencias limitantes que tú tienes heredadas que te han creado la educación tu entorno y demás ¿nos pones algún ejemplo de creencias limitantes? a veces hablamos de todo esto y no sé si la gente entiende realmente a qué nos está una creencia limitante a ver pues algo así como muy doméstico la inseguridad que te puede crear marcarte un objetivo que no se cumpla el que no llegue a buen término una perspectiva de trabajo el que no ganes dinero que tenías previsto es decir esa inseguridad que nos inocula la sociedad de hay que ganar dinero hay que estar seguro lo mejor es un puesto fijo eso ha pasado en mi familia mi madre no se morirá hasta que yo no sea funcionario y no lo pienso ser porque de hecho ya lo rechacé en su momento porque yo quería hacer otra cosa pero ella no se va a quedar nunca tranquila ella no me ve es decir y eso me lo han inoculado a mí a mis hermanas en mi familia busca la seguridad un puesto fijo y estudia esto que tiene salida y muchas veces tú tienes que vencer esas creencias limitantes que luego te das cuenta de que de qué me sirve tener un puesto fijo si no estoy a gusto si no estoy dando lo que yo quiero dar de mí en este trabajo pero para eso tienes que identificarlas esas creencias claro claro no darte cuenta de que tú no has nacido para eso y que no eres feliz en eso en lo que estás trabajando y estamos hablando del trabajo por poner un ejemplo sencillo yo por ejemplo me di cuenta de hecho esa creencia limitante seguro que muchos decididos están escuchando te dicen no no es que es muy normal esto de la seguridad es decir que se hace una persona para estar seguro un seguro de vida durante toda la vida para tal que es la cosa más segura del mundo porque luego estás pagando durante toda la vida y que disfrutan los demás cuando tú te has muerto es decir ese tipo de cosas es la sociedad es la educación judio-cristiana es la familia que tiene el miedo a verte sin medios y demás luego te das cuenta que si tú tienes capacidades y que tú luchas por lo que tú quieres al final consigues salir adelante o por lo menos disfrutar con lo que haces yo me di cuenta que yo siempre había querido ser actor y a mí nunca me dejaron estudiar nunca me dejaron hacer arte dramático y yo me di cuenta que todos los trabajos que yo iba eligiendo muchas veces forzado por la situación o porque no tenía más remedio yo la faceta de actor o de comunicador siempre la implementaba en cualquier trabajo yo era un guía turístico y a mí me daban igual explicar monumentos no me gustaba viajar me daba miedo me mareaban los autobuses pero yo disfrutaba teniendo un micro delante con un público dentro de un autobús que no se escapaba y yo le hablaba le contabas y tal yo he sido profesor y yo he sido un profesor muy poco ortodoxo a mí me gustaba más comunicar hablar con los alumnos hablar de experiencias yo no he puesto exámenes me ha gustado que hagan trabajo es decir y luego me he dado cuenta de que todo lo que yo hacía o los trabajos que yo iba realizando todo tenía mucho que ver con lo que yo realmente sentía que era comunicar tener un público quizá buscando como tú decías antes en tu experiencia personal ese reconocimiento que nunca tuve de mi padre y que me daba ese público hasta que yo me he dado cuenta de que yo lo que necesitaba y eso me di cuenta hace dos años era llegar a cumplir ese sueño y lo cumplí con el proyecto que ahora tengo en marcha y un milagro fue a final de año por eso yo mi objetivo se cumplió este año en octubre cuando yo debuté en el Teatro Romea que eso era algo impensable que todo el mundo ¿dónde vas tú? con una obra de teatro que no lleguen las compañías murcianas al Teatro Romea yo llegué ¿cómo se llama? ¿quién quiere jugar conmigo? a ti te gustaría mucho ir a ver vamos a ir todos estuve a punto de ir pues yo era un sueño inalcanzable un objetivo inalcanzable además todo el mundo me tomaba por loco y joder pues ahí estuve el 23 de octubre con 800 personas en el Teatro Romea un miércoles y no solamente que llene el Romea sino que lo puse en pie y esa sensación es milagrosa es decir yo he llegado aquí y si he llegado aquí y está claro que en el camino has tenido tus dudas tus emociones negativas tus miedos y aún así has avanzado ¿por qué? porque has trabajado la inteligencia emocional inteligencia viene de entre líneas inteligencia y emocional viene de movimiento si no sabemos movernos entre líneas al final somos barcos a la deriva y nunca vamos a ir al rumbo que nos hemos puesto y lo principal es que creas en ti es algo que en mí no creía nadie eso lo creía yo y muchas veces también llegas a conseguir los objetivos porque dices tú pues ahora por huevos lo hago porque me decís que no puedo muchas veces también funciona así y eso era un objetivo para mí muy importante y ahora este año tengo otro más grande todavía que espero cumplirlo entonces la inteligencia emocional es importantísima es decir es creer en ti estar seguro en lo que hace en creer en lo que hace y saber que aparte de la satisfacción personal como decía también Pablo estás poniendo al servicio de los demás algo que he hecho experiencia propia y que les sirve porque el mejor reconocimiento que yo tenía no eran los aplausos es la gente que una vez que terminaba la función iba a irme y me decían no sabes cómo me he reconocido en ti cómo me has ayudado con lo que acabas de decir la contribución como lo has contado y decir joder si es que encima disfruto y estoy ayudando a alguien ¿es eso una técnica de alto impacto? ¿a través del teatro? sí sí por supuesto por supuesto el teatro es en muy poco tiempo genera un conjunto de emociones muy potentes que te pueden llevar de una situación a otra o querer estar pasar de una situación a otra al final el alto impacto cuando yo hablo del life coaching de alto impacto lo defino así porque primero por la profundidad en la que hay que llegar a nivel emocional para poder encontrar ese bloqueo esa parálisis ese miedo o cualquier emoción que esté generando algún resultado que no queremos en nuestra vida o que esté impidiendo que se genere un resultado una vez se conecta con eso se hace en muy poco tiempo una sanación de esa situación una gestión emocional eso es inteligencia emocional lo que hablábamos antes para poder liberar esa emoción generar un hueco para meter otras emociones reconectar con esa fuerza interior ese por qué ese para qué que tenemos todos dentro y desde ahí lanzarnos hacia hacia un objetivo lo que pasa es que en el en el life coaching de alto impacto lo que se trabaja es la sostenibilidad cómo hacer para que esa persona consiga seguir en marcha durante mucho tiempo hacia ese objetivo sin necesidad de tener un coach un acompañante un bastón autogestionarse exacto aprender a autogestionarse vale y sin que su entorno le absorba y le vuelva a volver a su credencia sí va a suceder va a suceder van a haber momentos en los que vas a volver te vas a encontrar sintiendo lo mismo que hace tres meses y además dices pero bueno pero si yo esto ya lo he trabajado si yo ya esto lo tenía superado si yo ya está no pasa nada para eso se genera en las sesiones que hago de coaching se genera una herramienta que es un mapa a través del cual tú sabrás todo el tiempo cómo caminar solo y cuando te pierdas y te salgas es como un gps te vuelve a decir en la siguiente rotonda da la vuelta porque te ha salido ¿no? y entonces leyendo todo eso que lo has generado tú mismo durante la sesión eres capaz de reconducirte a pesar de volver a caer en situaciones antiguas si cuando tienes ejercitado todo eso lo que dices Pablo es que cuando te estás saliendo del camino te estás desviando te das cuenta ¿no? y el reconocerlo ya te hace que vuelvas otra vez totalmente la toma de conciencia la toma de conciencia exactamente entonces eso es muy bueno porque como ya lo has ejercitado antes como cuando haces ejercicio que el cuerpo tiene memoria ¿no? entonces uy ya me estoy desviando eso es inteligencia emocional también el reconocer un poco ese tipo de cosas ¿no? tal cual bueno siento deciros que ya nos ha acabado el tiempo pero bueno tenemos todo 2020 para seguir y para repetir y para que volváis bueno muchísimas gracias cuando queráis muchas gracias Diego, Pablo, María muchas gracias gracias a vosotros millones de gracias nosotros nos quedamos con algunas ideas como esta de Pablo Soler que decía me pregunto si el objetivo me lo planteo desde la confianza o desde el miedo pues a mí mi titular es el que te lo da el corazón me ha gustado mucho esto Pablo y el cómo te lo da más la parte racional la razón bien pues vamos con el reto ¿no? vamos con el reto bueno pues el reto de la semana además vamos a lanzar dos porque ha habido uno que me ha gustado y ha salido de manera natural en el programa y además es muy facilito y es que vamos a lanzar ese reto a los decididos de que abracen a tres personas esta semana puede ser un padre una madre un hijo un amigo pero que salgan de la zona de confort que no sea el abrazo pero yo te doy un abrazo con mucha facilidad pero a lo mejor a otra persona es como aquí hay tensión efectivo de ocho segundos ocho segundos tres abrazos de ocho segundos a personas que hace tiempo que no abrazamos eso ya es todo un reto a personas que hace tiempo que no abrazamos y el siguiente reto que es el que tenía preparado es que al menos vamos a pararnos media horita nuestros decididos a escribir con claridad un objetivo profesional y un objetivo personal para este 2020 muy bien pues nada por ello y nosotros vamos a terminar con nuestra píldora con alma una breve práctica que vamos a hacer ahora también aquí en el estudio como decían las palabras del texto introductorio del programa has nacido para manifestar la gloria divina que existe en tu interior cuando estás alineado a tu esencia la gracia pasa a través de ti utiliza la mente como herramienta de planificación y gestión pero no te olvides que eres instrumento de algo más grande que tú una pulsión que late con fuerza dentro de ti desde que naciste y quiere expresarse y autorrealizarse cierra los ojos suelta el cuerpo y respira varias veces profundamente vas a focalizar tu atención en eso que quieres materializar a lo largo de este año a nivel profesional o a nivel personal qué quieres que suceda en quién te quieres convertir piensa en ello y con los ojos cerrados y pensando en esa persona a la que te quieres convertir focalízate en la luz que se genera en tu cabeza en tu mente en tu cerebro céntrate en ella y ahora vas a ir llevando esa luz hacia atrás dentro de tu cabeza la vas a ir llevando para atrás para atrás y la vas a empezar a bajar por tu cuello lentamente siente como esa luz va bajando por tu cuello va bajando va bajando va bajando y ahora la llevas en dirección al corazón llévala métela dentro del corazón y siente como el corazón se expande con esa luz siente como late con más intensidad siente y piensa desde el corazón ¿es eso lo que realmente quieres alcanzar este año? ¿es esa la persona en la que te quieres convertir? piénsalo desde ahí siéntelo conecta con esa esencia con esa fuerza con esa luz siente quién quieres ser en quién te quieres convertir desde ahí piensa tu objetivo desde ahí piensa en quién quieres convertirte en este 2020 gracias